Te doy en adelanto. Solamente puedo decir esto, no me pidas ningún otro detalle, porque recién comienzan las conversaciones. Una muy importante empresa de capitales misioneros está acercándose al básquetbol. Al básquetbol. Se quiere insertar dentro del básquetbol. Hay conversaciones, en este momento, hay conversaciones de esos empresarios con un club, de los más tradicionales de la capital, como para ser esponsor. Ya te dije, yo solamente puedo decir... Y tradicionales, como me estás diciendo, Tokio, Mitre, Paisal. Hay conversaciones... Vos no me digas nada, yo simplemente... Bueno, usted reflexiona en voz alta como usted quiera. Pero, y aquí está el detalle, no se descarta la posibilidad que esa empresa por sí sola se inserte en el básquetbol. Ah, como marca, digamos, del básquetbol. Sí, sí, sí. Que forme su propio equipo dentro del básquetbol y aparezca jugando. Como fueron en un momento Luz y Fuerza, una onda así. Una cosa así. Pero hay conversaciones. Lo corroboré, chequeé bien los datos. ¿Es fácil, difícil? ¿Hay que comprar la plaza? ¿Hay que pelearla desde abajo? Bueno, todavía no se ha avanzado tanto. O sea, se está conversando en este tiempo, se está conversando sobre la posibilidad de ser sponsor, el principal sponsor, en la camiseta de ese club importante, tradicional. Pero no se descarta que si por ahí los costos son demasiado... o las pretensiones, digamos, son demasiado elevadas... Pones tu propio club y ya está, digamos. ¿Por qué? Y en esto quiero poner especial énfasis. O sea, llegar a las máximas categorías del básquetbol teniendo respaldo económico, teniendo... aclaro, y remarco. Teniendo respaldo económico, llegar en básquetbol es muchísimo más fácil que en el fútbol. Esto está comprobado. Y hay ejemplos de todo tipo. ¿OTC? Sí, sí, sí. OTC, por ejemplo... Bueno, pero OTC llegó deportivamente. O sea, lo que necesitó... Sí, hizo toda la Liga B, ascendió a Liga B primero, después ascendió al TN. O sea, tiene méritos deportivos. Pero no fue la espera en el tiempo, no fue tan extensa. No fue tan extensa. Bueno, imagínate que sin tanto respaldo, armando su propio presupuesto, con mucho ingenio por parte de los dirigentes obereños, hasta periodistas como Tony Lindstrom, que fue un poco el que armó en su momento todo como para llevarlo adelante al proyecto. Si llegaron de esa manera, imagínate lo que puede llegar a suceder con alguien con respaldo. ¿Cómo se podría armar un gran plantel, tener un gran técnico, un buen técnico y llegar? En dos o tres temporadas estás ahí picando en la máxima categoría, si tenés respaldo económico. Teniendo respaldo económico. Así que, atente a esto, porque se puede en los próximos días comenzar a conocerse más detalles. ¿Tienen predio estudiado, lugar, hablando? Sí, yo creo que tienen todo. Ah, bueno, tienen todo hablado. Bueno, eso por un lado. Le doy otro anticipo, también, que tiene que ver con el fútbol playa. Hace un tiempo atrás yo les mostré a ustedes, ¿se acuerdan? La idea, la idea. Las imágenes esas de Argentina-Paraguay que jugaron aquí enfrente, estuvimos ahí mirando. Bueno, desde la Liga Posadeña me parece que ya comenzaron gestiones ante el Consejo Deliberante. Bueno, los encargados aquí, los periodistas encargados seguramente ya mañana te van a aportar más detalles. Seguramente, en el Consejo Deliberante me da la sensación que en las próximas horas va a salir una decisión de otorgar un espacio en este lugar que están observando para construir una cancha de fútbol playa. Y ahí comiencen a desarrollarse los torneos oficiales y la escuela para enseñar fútbol playa, etcétera, etcétera. ¿Por qué se elegiría ese lugar, Jorge? Porque sería muy sencillo permanentemente estar renovando la cantidad de arena que se necesita para jugar. O sea, armar una cancha en cualquier otro club llevaría mucho tiempo y fundamentalmente sería costoso el traslado de la arena. Pero eso es lugar que le pertenece todavía a la EBI. Bueno, desconozco. Hasta que terminen, digamos, las obras, porque por ahí pasa el... ¿Ves? El caño maestro de la toma de agua. Bueno, usted conoce mucho más... Por ahí puede ser del otro lado. ¿Viste que hay todo un playón enorme? A mí me dijeron que es muy cercano a la zona donde estaban marcados los aeropuertos. Ah, entonces un poquitito más acá, sí, está perfecto. O sea, no necesita tan grande, digamos. No, 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 el espacio creo son 28 de largo por 18. O sea, no es un gran... No, 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 no sé. Y además sería al aire libre, por supuesto, todo, no necesita una gran infraestructura como para acompañar. Y un atractivo más para la costanera. Exactamente. Y un lugar que está hasta ahora desaprovechado, ¿no es cierto? No sé cuáles serán los proyectos ahí a corto y a mediano plazo. Yo tengo una foto de lo que va a ser. Ah, bueno. Todo un parquizado, toda una especie de... Claro. Y bueno, a lo mejor por ahí puede entrar dentro de ese proyecto ese espacio. Bueno, esto creo que ya en las próximas horas... Dos anticipos. Ya dos anticipos. Bueno, también tengo el... Bueno, esto que está mirando usted acá atrás con mucho... Usted me preocupa. Bueno. Bueno, el Consejo Federal de la AFA... Estaba planificado primero el partido de Guaraní con Forever, la despedida de Guaraní, para el domingo. Sí. 16.45 habían anunciado los chaqueños jugar el domingo a esa hora. ¿Qué sucedió en las últimas horas de este martes? El Consejo Federal ordenó que todos los partidos en los cuales esté en juego la clasificación para la próxima fase por el ascenso, las promociones y el descenso directo, todos se tienen que jugar el sábado, a la hora 16, simultáneamente. Simultáneamente para evitar, viste, ventajas con el resultado opuesto, nada. Bueno, todos los cotejos de la última fecha, la vigésima octava del argentino B, donde haya algo en juego, se tienen que jugar el sábado a la hora 16, por lo tanto pasó a ese horario el partido de Guaraní frente a Forever. ¿Acá? No, no, en resistencia. En resistencia. Así que vaya preparando la valija, pida permiso y la camiseta... Para... porque necesitamos de los puntos, ¿no? Porque si no... Sí, sí. Bueno, y te voy a mostrar los partidos. A ver. Bueno, aquí, esta es la tabla de posiciones donde justamente está complicado Guaraní. Descendidos ya independientes de Neuquén y argentinos de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. También hasta ahora desciende Juventud de Pergamino, hasta ahora, ¿no? Con 0.913 de promedio. Después, los que están en promoción hoy son Atlético Concepción de la Banda del Río Salí, Tucumán, Ferrocarril Sud de La Barrilla y Bellavista de Bahía Blanca, que tienen 1.043. Pero enseguida viene Guaraní con 1.130. ¿Y qué pasa? Bellavista y Ferrocarril Sud no juegan entre sí, pertenecen a la misma zona, pero juegan con rivales distintos. Pueden ganar. Si ganan, se van a 27 puntos y lo superan a Guaraní Antonio Franco, que tiene 26. Por lo tanto, Guaraní tiene que sí o sí empatar como mínimo para, al menos, no caer en promoción. No caer en promoción. No caer en promoción. Porque ya el Consejo Federal estableció que, en caso de haber empate entre más de tres equipos en la zona de promoción, tienen que jugarse partidos, desempates en terreno neutral. O sea que tiene, suponete, con Ferrocarril Sud de La Barrilla van a jugar, no sé, en Buenos Aires. Y te presento el número 9 de Guaraní para el próximo torneo argentino. El pájaro, ¿no? Y el pájaro está muy difícil que pueda renovar. Va a costar mucho dinero, me parece. A ver, esto fue el día martes. Esto fue el martes por la tarde. Mirá la definición. Este chico se llama Alan Almirón. Todavía es un pibe, tiene apenas 19 años. Ya tuvo experiencia en divisiones inferiores en Independiente de Avellaneda. Estuvo ya en las inferiores en Independiente de Avellaneda. Y me contó... ¿Misionero es? Es misionero, sí, sí, de acá. Me contó... Mirá la definición ante un arquero de la experiencia de Jorge Choco Rodríguez. La picó, la pinchó, como dicen en el campito, para anotar... Ese fue el primer gol del partido de... Frente a Garupa. Frente a Garupa Propiedad. Y después también iba a convertir un muy lindo gol en el segundo tiempo para marcar el segundo. Fue 3 a 1 al final. Los dos primeros. Mucha categoría. Y tiene velocidad, es guapo, pelea hasta la próxima. Acaba de venir el gran pase de Caja Martínez. Mirá como la baja de pecho y mirá como el fin. Sí, es bueno. ¿Te gusta? Sí, sí, es bueno. Me dijo un dirigente de Guaraní mientras salía de la cancha que este chico en las próximas horas comienza a trabajar en un gimnasio. Me parece que Michel Ceró ya tiene que empezar a preparar todos los elementos porque... ¿Cuántos años tiene? 19 años. Sí, juega igual que yo cuando tenía... Me dijeron que tiene muchas similitudes con el director de Canal 6 en su momento. Bueno, este es el número 9 que quiere, me parece, poner bien en forma para el próximo... No.